Y ahora que estamos en la ronda, ¿quién te crees? ¿Qué le ha pasado? Maradilla de Lola Eh, 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 eh Oye, bonita, no llores más ¿Qué le ha pasado? Maradilla de Lola Y ahora el perfil está murmurando Y ese es el chisme que corre en el barrio ¿Qué le ha pasado? Maradilla de Lola Y ahora el perfil está murmurando Maradilla de Lola ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué será? ¡Sabosura, sabosura! ¡Chulo! ¡Sí, ya está! ¡En Nueva York! ¡Samosura, estamos hoy! ¡Chulo! 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 Con la previaganca,ğı Brazil y Jáveno En el миллиon rincón ¿Qué ha pasado?, ...cuata dígale, dónde empezar ¿Qué queríamos hacer? Ahora, luego, ¿qué ha pasado?, ...cuata dígale, dónde empezar ¡Ahí va en mis muchacha! Cuando les llegó 47 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!